En este video aprenderemos que son las funciones y como utilizarlas en TypeScript. Recordamos que una función es un mecanismo que nos permite aislar una pieza de funcionalidad de tu aplicación para poder reutilizarla cuantas veces tu quieras. Por ejemplo, en pantalla tenemos la función aplicar impuesto, la cual se encarga de, recibiendo un monto y un ID de un producto, esta devuelve un número, una cantidad numérica que indica el monto luego de haberse aplicado el impuesto. Entonces la idea es que yo tengo la función aplicar impuesto para que yo no tenga que tener por todo mi código la lógica de cómo aplicar impuestos, sino que yo lo tengo todo en un solo sitio. Esto permite que tengamos código que no esté repetido, es decir que estemos haciendo lo mismo en distintos lugares. Podemos ver que podemos pasarle parámetros a una función. Los parámetros son como valores que les pasamos a una función, separados por coma si son más de uno, y el tipo de valor que retorna a la función. Vamos a ver más ejemplos de funciones. Para nuestro primer ejemplo, tenemos una función que no recibe parámetros, por eso tenemos paréntesis vacíos posterior al nombre de la función, y que no retorna nada tampoco. Cuando una función no retorna nada, decimos que es void o que es vacía. Es vacía simplemente quiere decir que no retorna nada. Puede tener claro algoritmos dentro de la función. Cuando decimos que es vacía es que la respuesta es vacía, no que la función como tal tiene un cuerpo vacío. Entonces, para invocar una función lo que hacemos es colocar su nombre y abrimos y cerramos paréntesis. Este es el ejemplo de una función sin parámetros. Para nuestro segundo ejemplo, tenemos otra función que no tiene parámetros, pero que esta sí retorna un valor. En este caso, tenemos una función que no recibe parámetros y retorna un valor del tipo número. Pero, básicamente, esta función se encarga de buscar la tasa del dólar del día. Entonces, esta simplemente la va a buscar, quizás en un web service o base de datos, y va a retornar un valor. Luego, para invocar esa función, nuevamente colocamos el nombre de la función y abrimos y cerramos paréntesis. Pero, tenemos ahora un resultado que podemos guardar en una variable, para así poder utilizar dicha variable más adelante. Para nuestro tercer ejemplo, tenemos una función que recibe un parámetro y que retorna un valor. En este caso, tenemos una función que recibe un parámetro que es un string y que retorna un parámetro que es un número. Básicamente, esta función lo que hace es calcular el valor de caracteres que tiene una cadena de texto. Entonces, lo que hacemos es que retornamos la propiedad length de el parámetro string, la cual es un número. Para invocar esa función, colocamos el nombre de la función, abrimos paréntesis, y dentro del paréntesis colocamos los valores de los parámetros que queremos pasarle. En este caso, yo le estoy pasando una cadena de texto, y este me está retornando la cantidad de caracteres que tiene dicha cadena de texto. Por último, en el ejemplo 4, tenemos una función que recibe varios parámetros y retorna algo también. Bien, básicamente, esta es una función que simula el enviado de un mensaje, recibe como parámetro el mensaje que va a enviar, y si es un mensaje prioritario, en este caso es una variable booleana, y retorna un número que vendría siendo el número de destinatarios que recibieron el mensaje. Entonces, para nosotros utilizar esta función, llamada enviar mensaje, lo que hacemos es que, nuevamente, colocamos el nombre de la función, y le pasamos los parámetros separados por coma. Primero una cadena de texto, coma, un booleano, y luego podemos guardar, si lo deseamos, el valor de retorno de la función en una variable. Primero una cadena de texto, coma, una cadena de texto, coma,